¡Dale, Ajax! Última de fuerza. El partido ha ido muy bien. Hemos sacado todo. Hemos venido aquí para ganar el campeonato. Desde el principio nos hemos preparado para eso. La verdad es que el gol ha sido... Yo tampoco pensaba que iba a llegar. No pensaba que iba a llegar. Y antes de jugar he dicho que voy a intentar meter dos por uno. Pues al final he metido uno y lo hemos ganado. Yo estaba en mi país jugando, pero no era un césped. Y el año pasado he empezado a jugar en el césped. Y he visto que era espectacular. Que lo dedico a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. Y que algún día que llegaré para sacar mi familia. ¡No! 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 ¡No!